Ahora viene lo jodido. Dos querubines. X monjas. 94% de progreso. Toca barrer el mapa. Y tampoco sé dónde está el boss final. Ah, arriba. A ver que compruebo una cosa. ¿Es por aquí? ¡Uy va! ¿Por qué se han muerto todos? ¿Qué le ha pasado a la gente? El padre dijo cuatro enviados envolvieron mi cuerpo con tersos lienzos. ¿Y por qué se ha abierto esta puerta? ¡Uh! Lluvias granate. Lo más alto os da la bienvenida. Arriba, tenebrosas nubes se concentran y giran como terribles danzas sinuosas. El hijo ha nacido. No me digas. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Miradlo, está ahí al fondo, tío. No ha nacido aún. Me has engañado. Los golpes críticos curan. No nos quedan existencias penitentes. No nos quedan existencias penitentes. ¿Es seguro que en esta zona no hay querubines ni monjas? Estoy subiendo por el boss final. Tiene toda la pinta. Qué bonito es esto, tío. Vamos a hacer la acera, que está aquí cerca. ¿Es por aquí más rápido? Sí. Creo que sí. Tengo que subir dos zonas, creo. Dime que es la última acera, por favor. No le tires la leche. Qué chungo. Hijo mío, ahora estáis libres del castigo. Mi cuerpo se derretirá y formará parte de esta alta torre que podréis contemplar desde la lejanía. Y yo os contemplaré a vos a través de sus almenas. Y con las hermanas. Hijo mío. Penitente. Tómate esta prueba de agradecimiento. Ayer hablábamos de ti con este tío. Púchala. Salvado con... Vale. Las... Los recuerdos son los premios de las quest. Y deja al bebé ahí, tirado. Es que es de cera el bebé, ¿no? Poder. A ver. Esta llave, por cierto. Llave espejada. El lago era un espejo que reflejaba el palacio. Un recuerdo de lo que una vez existió. Solo el milagro nos permitía verlo, pues el palacio había desaparecido hace siglos. La alhombra. Cuentan que la vieja campana de la torre más alta se desplomó y se hundió en el fondo del lago, donde nadie pudo rescatarla. Pero una noche de luna llena, algo extraño ocurrió. En el reflejo del lago, la campana apareció colgando de la torre, como si nunca se hubiera caído. Y entonces sonó. Un tañido grave y sombrío que resonó en el silencio. El lago se agitó y las aguas se arrugaron como la piel de un anciano. Las ondas se multiplicaron y se entrecruzaron, formando pliegues y surcos que distorsionaban el reflejo del palacio. Los que miraban al lago vieron con horror cómo sus reflejos se deformaban. Sus rostros se alargaron y se torcieron. Sus ojos se hundieron y se oscurecieron. Sus bocas se abrieron en gritos mudos. Era la maldición de la campana. Lo que veían en el agua era lo que realmente eran, criaturas abominables y malditas para siempre. Recuerdo de Cesario, que fue marcado en el pecado por alimentar a su hijo con un pecho robado. La descomunal torre que se alzaba imponente ante nosotros parecía no tener origen conocido. Era como si hubiera existido siempre, vigilándonos durante siglos con severidad e impasibilidad. Su arquitectura nos resultaba extraña, como si le hubieran cortado la cima, dejándola incompleta. Además de sus numerosas ventanas, colgaba un material ceroso y opaco, que sellaba todos los accesos. Era como si la torre quisiera mandar una advertencia a aquellos que quisieran quebrantar su ancestral silencio. Acabo de caer en algo, chat. ¿Recordáis al pavo de las abejas? ¿Ese tendría quest también? Nos dio una figura de estas. Y nos dijo que se rompía. ¿Es posible que tenga que llevarla equipada y romperla? El padre ha abnegado. He aquí una nueva pieza para vuestro retablo. El padre ha abnegado. Reduce el coste de fervor de las plegarias. Me faltan... Me faltan. Tienes que romperla y arreglarla varias veces. ¿Y cómo se rompe? ¿Recordáis cuál era? ¿Por cierto? Porque no me acuerdo cuál me dio. ¿Era esta? ¿La doncella? Es la que daba 3% de críticos. Sí, que me pareció una mierda. Por eso no la llevaba. Vale. Vamos a ver si se rompe. Lo que no sé es cómo se rompe. Tengo que morir para que se rompa. Quizás. A ver si podemos donar más a la iglesia. Que por cierto, creo que donamos y no volví a entrar. Lodgar dijo que cuando te golpean... Vale. Gracias, Lodgar. Perdón. No me estoy enterando. Otros 2.000. ¿Para qué? Creo que se lo puedes pagar cuando te han matado alguna vez. Aunque no tengas culpa acumulada en la barra de maná. Pero no consigo que afloren ninguna otra flor. Nuevos brotes. Sus espinas arañan mi carne. Pero yo no me iré aún. Penitente. Mi propósito. De nuevo me dice lo mismo. Que la última vez. Creo que tengo que venir más. Tienes para comprar, creo, el último ítem del NPC que estaba tras una reja. Cierto. Cierto. ¿Dónde coño estaba? Podía teleportarme a él, creo. Voy a hacer primero eso, sí. Y luego voy a comprar el resto de cosas que le quedan a la tienda del brazo ese. A ver, lo tenía marcado. Si no recuerdo mal. Ah. Este. Que tiene el fondo azul. Siento que los dos querubines estarán en las áreas que menos esperas. Es posible. Ya lo comprobé, ¿no? Sí. En el área de las viejas de los búhos. Tal vez ese te lo saltaste. Es posible. Justo ahí pensaba que habría un querubín. Pero claro, no sé dónde está exactamente, Forrest. Lo he comentado todas las veces que paso por ahí, creo que lo he comentado. Oh, tiene cosas nuevas. Recuerdo de Cástula. Esta es la anciana. Heridas grabadas a cincel. Emito un fantasmal sonido al acercarse a rincones ocultos. Oh, para las paredes invisibles. Habéis adquirido la última de mis mercancías. Sin embargo, nunca sabemos cuándo el milagro nos otorgará nuevas bendiciones. Ocurrió que, cuando conseguí entrar en una casa que parecía deshabitada, encontré, postrada sobre la cama, a una mujer anciana que llevaba fallecida hacía algún tiempo. Nadie velaba por ella. Estaba sola. Sola en el sueño de la muerte. El repugnante hedor era tan intenso que parecía verse emanar de aquel cuerpo rígido y mezclarse con la luz de los faroles del exterior, que entraba sinuosa por las pulcras cortinas albinas, creando el ambiente más lúgubre que jamás hubiera visto. Era la habitación de la muerte misma. Oh, muerte que estáis a mi lado. Bueno, no habréis de aguardar mucho más. Vale, chicos. Gracias, Hebert. Ahora voy para allá. Gracias, Forrest. Vale. ¿Qué detalle por parte de los devs que te den el otro ítem de la anciana? Bueno, tengo pocos sentimientos encontrados. No sé si me gusta o no me gusta, porque claro, en la segunda run iba a ir a por la anciana. Pero claro, los devs quieren pensar en que hay gente que solo se va a pasar este juego una vez. Al menos si no les ponen New Game Plus, ¿sabes? Me faltan dos, solo. Permite un fantasmal sonido al acercarse a rincones ocultos. Pero... Me alegra que me lo hayan dado, porque esto imagino que podemos canjearlo por la estatua de la anciana. Si podemos desbloquear todas las estatuas, fantástico. Porque será uno de los logros. Encontré un mapa de los querubines cuando te rindas y lo quieras, te lo paso. Gracias, Vector. Guárdalo, sí. Ahora voy a revisar donde me digan Forrest y Hebert. El medallón te lo dan si se muere la de la lanza. Ah, vale. Si fallas la quest, te dan el medallón. O sea, lo mismo. Han hecho que no puedas perderte nada en una run. Porque nosotros lo hemos conseguido hacer... ¿Será que no hay más magias? Una más, a lo mejor. Aquí, pero han dejado la barra de abajo para un DLC. Siento que me faltan muchas magias. Para lo poco que me falta de todo lo demás. Bueno, vamos a leer el símbolo de este. Te faltan magias, laza. Alex las tiene casi todas, vale. El querubín de la subida a la torre de cera, ¿lo hiciste? Quiero decir el que está arriba. El querubín de la subida a la torre de cera. No lo sé. Ahora voy a mirar. Vamos a leer esto primero. Recuerdo de Cástula. Aquella noche el viejo pintor tuvo un sueño extraño y perturbador. Soñó... Es la misma. Sí, es la misma descripción. Que con el recuerdo de Trisio. Le robé a la anciana en su lecho. Le robé lo que ya no era de ella, sino de la propia muerte. Cuando llegué a mi escondite, me invadió esta terrible culpa. Que no ha parado de crecer más y más. Y que mata tanto a mi cuerpo como a mi mente virtual. Ah, en la cuesta. Que sube a la torre de cera. Lo recuerdo. Eso lo hice, sí. Vale, PhilCenty. Siento que he muerto muy poco, tío. En este Blasphemous. A lo mejor es porque no puedes morir por los puzles. Por los puzles, por los pinchos. Como en el uno. Cuántas moscas y sustanzas fúnebres. Anuncian con sus cornetas tumbantes. Sí, ni se vea justo lo que estaba pensando. Qué pared invisible el Odgar. No sé si se van a acabar los diálogos de este tío. Porque ya que le hemos comprado todo, estoy pensando que a lo mejor deja algo. No, esto es lo último. Vale. Buah, vale, quedan cosas todavía, sí. A ver. ¿Qué iba a hacer ahora? Supongo que volver a la ciudad. A darle al escultor el recuerdo de Cástula. Y el primer... Tengo que volver al... Al Alhambra. Al primer altar. Y tengo que recibir daño. Vale. Me vine a mirarlo. Vamos a comprarle también al mercader de aquí, de la ciudad. Todo lo que podamos, porque... Creo que era este mercader el que tenía el... Lo único que me falta comprarle es la marca que cuesta treinta y pico mil. Lágrimas. Para la cual me va a tocar farmear. ¿Es posible? Treinta y dos mil. Necesitamos marcas todavía, ¿verdad? Tengo seis. ¿Podemos mejorar una de las armas? Una. Filo de oración. El poder completo de ruego al alba. A ver. Estos enemigos aguantan más. ¡Eh, eh, eh! Algo. Algo oculto. ¿Lo habéis oído? Ah, porque es esta zona justo. Creo que es por eso. Vale. Ahora tenemos que llegar ahí arriba. Va a ser desde esta. Tenemos que bajar... Y subir hasta esa de ahí. Vale. 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 Bien. Que ahora ya me van a dar pocas recompensas de estas, imagino. ¿Hemos llegado? Hemos llegado. Debería ser aquí. Ahí está. La última mejora de mana. La tenemos. Esto ya lo hice. ¿Me quedará algo aquí? Sí que es verdad que habían pocos querubines en esta zona. Me sorprende. Mientras tanto, vamos a hacer esto. Y decís que en la torre de cera, ¿no? ¿Arco? O no, no. Tú decías el de la... El que era al revés lo has cogido, pero el de la dimensión normal creo que no. Ah, que hay uno en cada lado. Oh, peligres, colmado de fe y adoración hacia mi divinidad. Vuestro fervor ya rebosa. Podéis marchar recordando siempre que aquí, ante mi dulce bendición, obtendréis todo mi amparo. Podéis marchar. Salir y entrar. ¿Hay más barra de fervor? No creo. ¿Hay más fervor? Ya van dos puertas cerradas con llave, tío. ¿Me caguen? ¡Eh, eh, eh! Yo también. ¿Lo habéis oído? Un momento. Pero esto ya lo tengo. ¡Hostias! Vale. Oh, gracias, Lodgar. Me falta uno. Qué poquito de daño me hacen estos. ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¿Lo habéis oído? Esta es la monja. No la había pillado, Lodgar. Esto lo rompí. Esta era una para invisible. No me digas que hay otra. ¿Dónde? ¿Dónde? Estos son los que puedes saltar para abajo. Ah, ¿el de aquí arriba? No jodas, lo estoy viendo ahora. Es verdad. Y está ella hablando. Acabo de escucharla. Libera todas las cobijadas. Ahí está. Oh, gracias, chicos. Gracias, Lodgar. Son unos cabrones, sí. Te has dejado lo mismo que yo. Es que es chungo, sí. A ver qué nos dan las monjas. Tributo para un... ¡12.500! A farmear otra vez. Se piran. Malditos eclesiásticos. Le faltan skins al juego, sí. Aquí. Ahora genera salud automáticamente. Imagino que lento. No, no... ¿Está rota la estatua? ¿Está rota la estatua? Coño. No me había dado cuenta. ¿Por qué vengo por aquí? Ah. Es por aquí. Es aquí. Gracias. No se aflija vuestro espíritu. La miel enmendará todo deterioro sufrido a mi regalo. Tomad y contemplad su restaurado esplendor. Si ya tienes todo el servor, vuelvo a la tienda de la prisión. Uh. Vale. No, no quería hacer eso. ¿Y si me vuelvo a poner? Perfecto. ¿Qué pasa si ahora hago así? ¿Qué putada que tenga tanta vida, tío? Ahora da 5% en vez de 3. Genial. Deadlole. Estas son las buenas muertes. Esto es un homenaje al primer Blasphemous. Es el que te has dejado lo más obvio. Está arriba del todo. ¿Cuál? Coño. En la zona de las veladoras. Las veladoras. ¿Qué bien son las veladoras? Subiendo el camino morado. 7500. Vale. Le pagas más cuantos más mueres. Las de petarda alba son las veladoras. Vale. Juraría que ese lo tengo. Aquí. Esfera concentrada de culpa. Me falta una. Aumenta considerablemente la resistencia a todo el daño físico. No. Joder. Reduce considerablemente la cantidad de culpa que el penitente deja caer al morir. Una nueva flor. Siento la culpa entrar en mí. Acompañado de fríos temblores. Y mi mente... No voy a poder comprarme la de 32.000, ¿no? Solo seguiré sirviendo como así dicta mi propósito. Penitente. Mi propósito. Necesito farmear más. Ah, las... Calle de los velatorios. Con las veladoras te refieres a las que tiran pinchos. Puede que tenga algo para vos. Ojo. Si es así, tomadlo y marchaos. ¡Uh! Llave prohibida. Más lágrimas. Oscura llave imbuida en un aura de aflicciones. Esconde secretos que no deben ser desvelados tras la cámara de una de las capillas de las calles de los velatorios. Tras... La cámara... De la... De una de las capillas en la calle... En las calles de los velatorios. Habéis adquirido la última de mis mercancías. Sin embargo... Esto ya me lo dijiste la última vez, hijo de puta. Nos otorgará nuevas bendiciones. No era la última de tus mercancías. Penitente. Oh. Debo pedir un inmerecido favor. Antes de que me llegue mi último temblor. Devolved este colgante a donde ya nadie vela. A la habitación solamente habitada por los pasos resonantes de la soledad. Colgante robado de la soledad. ¿Cómo podrían descubrirme si soy igual a las demás? Todas somos bellas y grandiosas, con una piel hecha de luz y una voz que proviene de los altos cielos. ¿Y si yo no fuera igual? ¿Y si fuera la más divina de todas, la que más merece ser adorada? Es la mano. Sí, se arrodillarán todos ante mí, me rendirán culto, harán largas colas para estar en mi presencia. Se disputarán el honor de besarme. Solo tengo que deshacerme de las demás. Solgante robado de la soledad. Ahora entiendo mi castigo. Mi castigo se llama muerte. Pero no la mía, sino la de todos los demás. La de todo lo que me rodea. Soy testigo de cómo la muerte borra todo a mi alrededor. La alegría, la belleza y la esperanza de todo lo que me es cercano. Estoy condenado a la soledad. A la oscuridad tras estas frías rejas. Y a esta pesada cortina que solo dejará pasar mi voz moribunda para disuadir a cualquier insensato que se acerque. Nadie sabe mi nombre. Nadie conoce mi dolor. Solo puedo esperar. Esperará que algún día el milagro se apiade de mí y me libere de esta maldición. Sí, cada vez estamos más lejos de hacer la última compra. Oh, ya no está la mano. Esto es lo que decía, ¿no? De que... Tiene que cargárselos a todos. Una marca del martirio. ¿Ya está? Esto es lo que hizo con el resto de manos para que la admiraran a ella. ¿Ya está? Para una marca de martirio. Qué decepción, ¿no? Sí, para una marca de martirio y ya está. Y me faltan un huevo todavía. Sí que me va a tocar farmear, creo yo. Ya entiendo. Ya entiendo. Se nos podría haber ocurrido. Recordéis que el pavo no para de hablar de que ha robado el colgante. En una casa. Y que por eso está ahí encerrado. Que le robó a una señora, por lo visto. Lo que no sé es que ha sido de la señora. ¿Y para qué sirve esto? ¿Y ahora? No tengo ni idea. Imagino que tendremos que volver a hablar con él. Pensé en esa cama pero no sabía dónde era. Es básicamente... Si has estado prestándole atención... ¿Al pavo? Se lo dice varias veces. Te habla de que le ha robado a una señora y que se siente fatal por ella. Y que está encerrado por eso. Ah, ya no te habla. De hecho... Ah, sí, sí. Han salido plantas. En pleno gozo. ¿Soy sacasó la vida? La misma que abre al fin los cantados de mis rejas elrumbrosas, liberándome de mi condena. ¿Ya está? ¿Será la cama de la gitana? Allá habían hijas. Puede ser entonces, sí. Pregúntale si hay un querubín ahí dentro. No hay nada más. Vale, pues... Lo liberas y ya. Tienes esa frasecilla al final y punto. Ninguna recompensa. Eh... Chicos. El mapa. Me rindo. El mapa de los querubines. En la basílica de los rostros ausentes había uno arriba... Ah, he visto algo en Twitter. Aquí. O son los susurros, precisamente. No nos ha abandonado. La guía de Vector tiene imágenes. No es la que ha abierto. La de Vector. ¿Es la que ha abierto la de Vector? Dices la de Forrest. Dices la de Forrest, creo. Es la voz de... Es la voz de Deogracias. Es la puta voz de Deogracias que nos habla. Vale. A ver. Ya que estoy... Aquí al lado se supone que había un querubín. ¿Me ha salido un logro? ¿Cuál? Escucha los ecos del pasado. No me había dado cuenta. No sabía que era un logro, tío. Me parto. Soy un desgraciado. Por Dios. Corona de torres. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por qué no hice este? No tenía el doble salto cuando llegué aquí No tenía el doble salto cuando llegué aquí No llego con el salto normal Era el querubín más pendejo Bueno, debía haberlo marcado, tío Debía haberlo puto marcado Vamos a hablar con los querubines ¿Dónde era? Aquí No tenía ni debla, ni impulso, ni salto No tenía una mierda cuando llegué ahí Creo que fue el primer stream ¡Lo conseguimos! Bien, gracias a todos los que habéis estado ayudándome Gracias Vector por la guía Ahora es cuando me caigo En el intento final Habla con el NPC Se me olvidaba Buenas noches Hola, Seldrafu Muy bien, tío Gracias por los 65 meses Muy bien Me está gustando mucho Esto es como el Jump King Gracias Forrest por los 5 añazos Por cierto, creo que no te lo he agradecido Hace un cuarto de hora Gracias por el Prime 60 meses con la tripulación Penitente de inflexible voluntad Mis hermanos y yo Os estamos agradecidos Mirad cómo se elevan Como si el peso de sus cuerpos Les hubiera sido arrebatado Y con él ¡Callones! El camino ahora está completado Lo más alto de este jardín nos espera A ver, necesito las marcas Pero yo creo Que va a ser el último ítem de estos Para las cuentas de Rosario Pero necesitamos marcas y lágrimas De hecho, necesito 32.000, tío Lágrimas Voy a tener que estar farmeando Offstream o algo Para sacarlo Uy, el Echo Me acabo de dar cuenta Cuando me agarro ¡Cuatro! No está mal Cascabelero gigante Vaya, pues no Juguete de tamaño descomunal Proveniente de otra época Más pura y dichosa El guardián de los altos jardines Se alegrará de recuperarlo Cuando la fe se marchita En los corazones Los hijos del rostro dorado Se alejan Y se pierden en el aire Como sueños al despertar Pues ellos nacen de esa esperanza Próximo Como su hermano mayor Tenía el deber de velar por ellos Pero los designios del milagro Lo condenaron a los estáticos suelos Donde solo puede contemplar su partida Entonces Próximo Alza el viejo sonajero El único recuerdo Que le queda De su origen divino Y lo agita suavemente El sonajero Deja escapar Su dulce tintineo Que resuena en el aire Y viaja en el viento Como una llamada Y entonces los hijos Del rostro dorado Saben que no están solos Que alguien los espera Y sienten una punzada En su interior Un anhelo Donde quiera que estén Quiera que los haya llevado El viento Casi tenemos ya Veredicto al máximo También Ah vale Porque hay más pared Sin comentario Gregal Por cierto Cástula Aumenta el daño infligido Cuando el nivel de culpa Es bajo Pero tiene que haber Nivel de culpa Regeneral el fervor Automáticamente ¿Qué pasa si me pongo El de regenerar vida Y el de fervor Habrá también sinergia Qué mollas tiene Próximo Siempre hallaréis hogar En este jardín A vuestra caridad Nos entregamos Recuerdo de próximo Ay no lo he leído Igual tiene la misma descripción He aquí una nueva pieza Para vuestro retablo Que las manos Del milagro Os guíen Penitente ¿Me faltan herramientas Para entregar? ¿En serio? Tres estatuas Me faltan ¿Dónde está el querubín? Aquí Causa daño a los enemigos cercanos Tras recibir un ataque ¿No? El próximo sintió Que le fallaban las fuerzas Y que descendía De entre las nubes Como una hoja seca Llevada por un repentino Viento tormentoso Mientras descendía Confundido Sin posibilidad De alzar el vuelo De nuevo Vio como la luz A su alrededor Se tornaba rojiza Y oscura Y que unas nubes abundantes Encapotaban el cielo Con un granate sanguíneo E impenetrable El milagro había regresado Tengo que romper La estatua además La cuesta de la miel Exacto Lo que no sé si nos dará Algo Esculturas una magia Y comprarle los ítems A los NPCs Lo de las magias Me habéis dicho Que me faltan un montón Que Alex tiene todas Yo creo que me falta una No puede ser que me falten Nueve magias No puede ser